Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay de Pokémon Negro 2 Evolution Lock y me encuentro en Ciamayolica, lugar donde he tenido la batalla de gimnasio en el capítulo anterior y bueno, el resultado fue bastante exitoso porque conseguimos la medalla y además no perdimos a ningún miembro del equipo, conseguimos un sweep con sisas así que no tenemos ninguna queja posible al respecto pero bueno, ahora es hora de ir hacia el siguiente gimnasio, hacia el siguiente pueblo, mejor dicho el cual curiosamente tiene gimnasio, por lo tanto vamos a ir hacia allí bueno, creo que antes te hemos visto quietos parados, ¿qué estabais haciendo ahí vosotros? es mi rival de hecho nada especial, pasar el rato simplemente te devolvemos la pregunta, ¿qué te hemos hecho nosotros a ti? nada pero os habéis dedicado a virlar Pokémon ajenos, no tenéis perdón el que avisa no es taidor, me estoy poniendo de muy mala leche ay, que cruz que peligro tienen estos entrenos de hoy en día no estabas confundiendo el tocino con la velocidad es decir, la fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia en fin, tú mismo chavalote pero te vas a ir a esturbar a su tía chiqui, cuento contigo ah, bien, gracias por meterme en este fregado cabrón sea cabrón asqueroso en fin, bueno, me ha metido en el fregado así que venga, vamos a pelear entonces es bastante insolente para tener la edad que tienes ah, me lo dices a mí eso y eso, a mi compañero mi compañero me ha metido en este Cristo bendito así que nada, me toca pelear para para joderme sin más vale, empieza con Watchhog por suerte, tenía pensado tenía pensado cambiar el lead después del gimnasio y poner otro Pokémon pero bueno me he olvidado de quitar las sisas del lead aunque en este combate me viene bien teniendo en cuenta que mi rival es un Pokémon de tipo normal aunque el problema es que me ha confundido ya me hace que me ataque a mí mismo bueno, ahora usa su perdiente así que pues nada vamos a ver si puedo golpear con patada baja por suerte, esta vez sí que puedo atacar y acabamos con el Watchhog rápidamente muy bien fin del combate Cave sube a nivel 29 eso quiere decir que va a intentar evolucionar otra vez cosa que no le voy a permitir también Cave intentó aprender agua perdón sisas intentó aprender aguante pero evidentemente no se lo voy a enseñar y aquí tenemos a Cave intentando evolucionar cosa que no va a suceder no se lo pienso permitir en fin y el segundo combate es consecutivo así que tengo que mantener a sisas como lead así que pues nada otro combate y esta vez tiene un Travis me saca un Travis para pelear un Travis de nivel 27 vale pues metemos sin ningún problema a sisas nivel 30 y vale residuos mierda voy a usar excavar mierda joder me envenenaron encima espero que no me haga más de 12 de daño periódico no me hace 10 menos mal menos mal no no me voy a no voy a perder por culpa del veneno vale contamos con excavar y bueno encima debilitamos al Travis así que ningún problema de hecho creo que Travis es el único Pokémon que tiene si de hecho me voy a quedar con 11 de vida si no me hubiera quedado con 1 de vida o sea nos queríamos en una situación muy muy complicada pero bueno menudo ridículo hemos perdido contra 2 niños bueno os diríamos en primiza una cosa nosotros el equipo plasma estamos buscando algo si logramos hacernos con ese algo otro algo podrá usar su verdadera fuerza ala hasta la vista y se larga pues nada muy bien adiós música nostálgica hace 5 años el equipo plasma le virló a mi hermana el purloin que le habían regalado y yo no pude hacer nada porque no era más que un chiquillo por eso tengo que ser más fuerte y ya sabía yo tienes un sexto sentido para esto bueno recupera el purloin básicamente Ever ha curado a tu equipo que te parece el plan tú te dedicas a reñar la Pokédex y a aumentar tu fuerza para cubrirme las espaldas perfecto pues nada cuento contigo ah bien tengo que hacer de guardaespaldas de un de un colgado muy bien muchas gracias por ello cabrón bueno vamos allá eh siguiente siguiente escala ciudad fallenza vamos a ver vamos a cambiar eh a los miembros del equipo quien puedo poner creo que me pone a Chihuat de Elite creo que si Chihuat es un Pokémon que en teoría tiene que ser importante en el próximo gimnasio el próximo gimnasio es un gimnasio de Pokémon de tipo tierra y por lo tanto necesito tener a a a mi Pokémon a mi Pokémon de agua al máximo nivel posible así que vamos a entrenarlo en los combates que nos quedan antes de esa batalla de gimnasio bueno antes tengo que enfrentar a este tío soy un hombre enamorado y me llamo Carlos que me dices te apetece un combate rotatorio contra mi desde luego soy un hombre enamorado y me llamo Carlos parece que tienes amuletilla es como muy buenas tardes al saludar buenas tardes pues este tío saluda con soy un hombre enamorado y me llamo Carlos ya me imagino a este en Youtube haciendo una serie y saluda en plan hola a todos soy un hombre enamorado y me llamo Carlos y estamos aquí en un nuevo gameplay vale dejémoslo combate rotatorio enfrente tengo un archeng un sigilif y un tortugo un tirtouga iba a decir un tortuga pero si es casi un pokemon tortugo dejémosme inventar ese nombre pero bueno en fin lo que ha hecho a ver como se rotaba aquí que ya no me acuerdo combates rotatorios como veis combatís contra es como un 3 contra 3 pero por turnos osea entonces coges esos 3 pokemon y los vas rotando tranquilamente y atacando en el mismo turno es un modo de combate que no ha triunfado mucho porque ya veis que en otras generaciones no ha no ha continuado apareciendo este modo de juego pero bueno es lo que hay vale archeng debilitado la autoestima de Karo aumenta su su ataque al haber debilitado a un rival y ahora vale entra el sigilif puedo comerme un aire afilado por lo tanto quizá lo más seguro es rotar y meter a Oshabot que ataque puedo utilizar concha filo de hecho mi rival no va a rotar parece ah si vale tirotoga es el que va a atacar golpea como aquajeta aunque eso no me hace prácticamente nada me da la risa literalmente y concha filo si que debería hacerle un poco de daño vale no he llegado a hacerle ni a mitad de no he llegado a quitar ni a mitad de la barra pero bueno es que también tirotoga es un pokémon defensivo físico así que es quizá normal que no le haya hecho mucho daño a pesar de que el daño es neutro vale hidropulso para el sigilif que yo en verdad el hidropulso se lo que hace al tirotoga pero bueno es lo que hay vale el sigilif está confuso y me ataca con aire afilado espero que no me haga un crítico no me hace un crítico y ya veis que me ha quitado la mitad de la vida la concha filo no mata al sigilif que hago que hago es una situación incómoda esta creo que tengo que curar a chibot para mayor seguridad así que limonada y vamos a restaurar a mi pokémon de tipo agua que está algo tocado hubiera preferido agua fresca o algo así oh vale ha rotado curioso vale basta guarda que sirve para proteger a todos los miembros del equipo pero bueno eso no importa demasiado ya que bueno no iba a atacar en ese turno por eso el ataque literalmente falló vale fue el pasado yo creo que el tirotoga me haría más daño con un ataque físico de hecho que no sea de agua evidentemente pero un ataque físico uy se viene un viento afilado ah no vale se golpea a sí mismo perfecto a mi me viene bien y concha filo acaba con la verdadera amenaza de su equipo que es el psiqui muy bien si fuera no tengo nada con todos pokémon de tipo psiqui solo tengo a devan pero es que devan tiene unas estadísticas de mierda literalmente es que la verdad es que no sé cómo voy a llegar con devan hasta el final es casi imposible casi seguro si sale algún pokémon interesante para capturar pues probablemente lo capture y lo cambie por devan por el pobre lo he llevado hasta el nivel 30 pero es que ni con nivel 30 mejora sus prestaciones es un pokémon altamente altamente débil y por lo tanto no me convence basta guarda va a proteger a su equipo vale tú te vas a comer el aquajet igualmente porque tal vale acabamos con el tiktoga cave cave sube a nivel 30 o sea que va a evolucionar y hemos vencido al hombre enamorado que se llama carlos vale cheebot quiere evolucionar nuevamente así que así que nada ah bueno y que evidentemente cave también quiere evolucionar claro dos pokémon que quieren evolucionar al mismo tiempo pero ninguno lo va a conseguir vaya me está bien pero al final la elección me la has dado tú pero tienes algo que mejorar se larga el tío soy un hombre enamorado y me llamo carlos me encanta montar en moto y sentir el viento en mi piel bueno esa última parte de la frase me la he saltado es pokémon amor bien bien vale grandes frases aquí de los filósofers de la calle que estaban ahí cotilleando como hace la gente normal puede estarse alguien muriendo en medio de la calle que ellos lo único que hacen es mirar para ti o sacar una fotito o un vídeo para youtube o algo así suele pasar normalmente pero bueno vamos a cambiar el lead porque creo que hay un combate doble contra esas dos chicas de la izquierda que en este momento no se ven en la pantalla pero que ya estaban ahí colocadas justo después de que se fuera el hombre enamorado llamado Carlos vamos a ver vale estas dos si que quieren luchar así que vamos a pelear contra ellas llevamos 11 minutos de vídeo nada mal vamos avanzando poco a poco vale y dos minchinos bueno vale dos minchinos yo tengo a sisas y tengo a ocha así que tampoco me preocupan demasiado los dos minchinos vale patada baja para unos minchinos con chafo y no no desquite de hecho creo que los dos minchinos son más rápidos que que chivote así que lo suyo va a ser atacar con un ataque de tipo lucha vale patada baja no se ve cuánto daño le hace el minchino no le quita mucho porque es un pokémon con poco peso y desquite si que debería acabar con el otro minchino si perfecto desquite cuando recibo daño en ese mismo turno dobla su poder y es por eso que he podido acabar con con él cuando la patada baja con esta no pul de de sisas vale aquajet para el minchino y creo que ya está si se acabó el combate ningún problema combate muy fácil este que acabamos de de hacer y nada vale pocos combates en este capítulo porque ya casi a casi todos los entidades los he liquidado o sea me los he quitado muy fácilmente de delante aquí se puede hacer algo no no se puede hacer muy bien pues vamos a perdón por ser soplidos que justo acá he pasado un mosquito por delante mis morros y le he soplado para que se largue siento mucho si se escuchó un soplido lo juro que lo hice sin darme cuenta vale ya sabéis que en esta época del año hay muchos mosquitos esto no es un combate no ah vale es un pokémon ah claro que aquí sale un pokémon pues puedo capturar un ducklet pokémon de tipo volador agua ah pues un ducklet me podía venir bien teniendo en cuenta que no tengo pokémon de tipo volador y me gustaría alguna vez volar de un lugar a otro con mi equipo y el ducklet es una opción buenísima para ello pues vamos a ver quitamos a a de evan o sea perdón metemos a de evan el rayo burbuja del ducklet en serio 18 de daño sacando de yo prácticamente 6 niveles pues nada buena baza ahí viene otro rayo burbuja del ducklet 32 de vida te ha sido bastante pupa este ducklet vale vamos a golpear con persecución y así en la siguiente ya podemos lanzarle una pokémon e intentar capturar al pokémon pato de tipo agua volador no me jodas la madre que te parió de evan la madre que te parió haces un crítico ahora y te cargas al pokémon de tipo volador ya me he quedado sin vuelo pues nada me he quedado sin volar con un pokémon pues nada vale he conseguido un objeto ya veis que de repente se escuchan así ruiditos y se ve una sombrita es como si fuera un objeto volador que cae del cielo así de la nada y tengo que situarme justo donde está esa sombra para que ese objeto lo pueda coger vale ah donde está donde está estoy escuchando el sonido está aquí vale polvo ímpetu o algo así peímpetu creo que es polvo supongo a ver algún objeto más no no me saben más objetos en el puente bueno con eso me es suficiente por ahora así que no tengo ningún problema y ahora vamos a hablar con este pardillo ah este es el que controla el puente colgante vale vale bien y esta eh que te parece este puente levadizo si lo ves cuando está levantado parece que tiene forma de charizard si tú lo dices en fin bienvenidos a la ciudad fallanza muy bien gracias y aquí hay un miembro dos miembros de equipo plasma vamos a divertirnos villanos porque no nos demas como en los viejos tiempos ni hablar se cree el ladón que todos son de su condición lo que hicimos estuvo mal quiero reconducir mi vida no me vengas ahora con refranitos soy propósitos de enmienda es demasiado tarde para dar marcha atrás toma empujón la sociedad nos ofende en nuestro sentido de la justicia y nos tacha de villanos cuyo único propósito es dominar el mundo ¿verdad? aunque abandones nuestras filas la gente te seguirá haciendo el vacío que cruel acaba de ser eso así las cosas sales ganando si te unes a nosotros a robar Pokémon a tu tiplén e intentar dominar el mundo los que ahora te tratan con fialdad acabarán rimiéndose a tus pies ya verás no el señor N se llevará un disgusto no puedo hacerle esto N que señor ni que gaitas ese no es más que un vulgar traidor un impresentable que se esfumó sin dejar el rastro y nos dejó tirados cuando más lo necesitábamos ¡eh! y ahora ¿quién viene ahí? ¡hostia! ¡eh! ¡toma! tú recrutilla ya estás desembuchando ¿pero qué? ¿de dónde ha salido este fantoche? te voy a dejar en paz me han dicho que no darme jaleo por aquí pero ya te pillaré la próxima vez ya ala venga chao no huyas cobarde hostia lo persigue le he aquí metido una paliza no pasa nada era un amigo de mi época pasada como miembro del equipo plasma pero hace dos años hubo una escisión y se forman dos grupos los que seguían a N que querían salvar a los Pokémon y aquellos que obedecían las órdenes de Gretzis cuyo objetivo era dominar el mundo si quieres escuchar el resto de la historia pásate por nuestra casa se encuentra en una pequeña colina al norte al lado del gimnasio de Ciudad Fallanza muy bien pues allí iremos pero antes lo suyo va a ser curar a mi equipo quiero tener a mi equipo al 100% para el combate madre que parió a de Evan en serio podría tener un maldito Ducklet que aunque sea un Pokémon cutre aprende vuelo es que a mi ya con el hecho de aprender vuelo ya me es útil porque ahora ¿qué hago? para volar no tengo nada voy a tener que sacrificar voy a colgar a de Evan de un árbol y lo voy a sacrificar ya veréis cabrón de leche en el próximo combate me lo cargo lo suicido por cabrón en fin tengo que poder recordar su energía esperamos venga venga vamos a ¿a dónde puedo ir? vale esto estaba al norte si no recuerdo mal por aquí hemos excavado un pasadizo a ver ah no no puedo pasar ah vale 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 por ahí no puedo pasar todavía tengo que ganar la medalla probablemente por ese túnel no puedo entrar por ningún sitio aquí a la izquierda hay una ruta ¿no? ruta 6 vale a ver si puedo leer el cartel gracias vale no dice nada interesante pues nada volvemos hacia Fallenza y vamos a ir al sur aquí estaba el torneo este chungo a ver ¿eh? no me dejas pasar nos sentimos los preparativos para la Pokémon World Tour no han terminado ¿por qué no te pasas por el gimnasio Fallenza e intentas ganar la medalla? así pones a prueba tu destreza si tú lo dices te haré caso hombre de negro todo tocho con gafas guays el gimnasio estaba por ahí por la cartera y aquí está el tipo de antes mire Gran Ruga ha venido sígueme aquí tenemos a un viejo oh vaya ¿acaso te interesa el equipo Plasma? si escuchas nuestra versión de los hechos quizá puedas comprender nuestros propósitos una visita inesperada te ruego que me disculpes pero si vas a entrar en nuestra morada antes me gustaría comprobar qué clase de persona eres tú que entrenas Pokémon me refiero a un combate naturalmente ¿me conces el honor? no en ese caso te ruego que abandone este lugar ¡qué seco! ¡qué seco! bueno pues nada habrá que luchar contra él como nos acaba de echar el fulano tranquilamente si vas a entrar en esta morada blablabla sí venga ahora sí empecemos pues joder nos anda con chiquitas el... el viejo pues nada eh... combate contra el entrenador Ruga que antes era un sabio eh... un Pokémon negro y un Pokémon blanco pero aquí ha reconducido su camino qué bonito vale empiezo con Herdier Yo voy con Scissors Vale, patada baja El Herbie, usa viva Bueno, aumenta el ataque De todas formas tampoco Voy a hacerme demasiado daño Le saco 3 niveles, vamos a golpear Con patada baja nuevamente Ahí está, derribo Bueno, resisto Bastante bien, de hecho, vamos con patada baja Ahí está Tengo miedo A un crítico Tengo miedo de un crítico Voy a meter A de Evan Y con el daño y con el retroceso El Herbie se va a morir Aparte no creo que se muera Es un Pokémon mierdas, pero no creo que Le cueste tanto resistir ¿Qué cojones? Pues no, resiste No resiste, la madre que le pagó Maldito Purno, qué mierda De Pokémon, en serio Vale que tenía un nivel de ataque subido Con Avivar, pero Joder, que le saco 3 niveles, coño Y Herbie tampoco es un Pokémon Ultra ofensivo físico Pues nada, de un derribo Fuera Pues nada, adiós Eso por matar al Duklet Eso por matar al Duklet La madre que me parió Si veis la cara que se me ha quedado Os ibais a reír, probablemente La madre que parió al Purno En serio, ¿cuántos disgustos pretende? Bueno, no me va a dar más disgustos Eso sí, evidentemente Pero la madre que lo parió O sea, primero me mata al Duklet Y luego no resiste un maldito derribo Derribo con 80 de poder base Vale, que insisto El Herbie Tiene un nivel de ataque subido Me hace es Avivar Y además el derribo es Stab Pero Coño Que le saco 3 niveles Por mucho Purloin que sea Podría perfectamente resistir ese ataque Pues veo que no No resiste O sea, aún es más cacas de lo que esperaba Bueno, pues nada, adiós Eh... Nada, Ruga Te has cargado mi Purloin Eh... No sé con qué afán de... Con qué afán piensas Eh... Reconducir tu vida Pero matando los Pokémon de los demás No es el camino Desde luego Al menos el camino lógico Salvo que haya un camino alternativo Mis más sinceras disculpas Sí, ahora pídeme perdón Como antiguo miembro del equipo Plasma En nuestros días de... No sé qué puso Han llegado a su fin Se me ha escapado Ah, ¿ese quién es? ¿Un amigo? En ese caso puede entrar Hala Sí, hombre Te voy a robar un Pokémon Y lo sabes Te voy a robar O sea, ya que Perdí al Purloin Por lo menos me ha salido un Pokémon Permítidme que me presente de nuevo Mi nombre es Ruga Es Ruga Vosotros también formáis parte De equipo Plasma, ¿verdad? Tanto monta, monta tanto ¿Qué es lo que os diferenciáis? A ver, listillos Somos el ex-equipo Plasma Para ser exactos Las cosas Eh... Por su nombre A raíz de un incidente Acabecido hace dos años Comenzamos a cuidar Los Pokémon que habían sido separados De sus dueños respectivos A modo de expiación Queremos reparar el mal cometido ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí? Me llamo Ever Y nací en Ciudad Engo Soy ese entrenador tan lamentable Que no puedo evitar Que unos tipejos como vosotros Le robáis el Pokémon A mi hermana hace cinco años ¿Qué separar, ni qué? Fuisteis vosotros Y solo vosotros Los que chorizasteis Ese Pokémon Con todo el morro del mundo Oh, que seco Eso es verdad Eso es verdad Lo siento en el alma Ah, muy tranquilo Hala, pero ellos son amadas, ¿no? Te disculpas si te quedas tan pancho Y el Pokémon en mi hermana ¿Qué? ¿Dónde está mi Purloy? ¿Dónde? Pokémon al que te recibes No está aquí Hala Supongo que los de equipo Plasma Aún estarán explotando A los Pokémon Que... Que... Que robaron Incluida al Purloy Eh... Pero si no reconoces Primero tus errores No podrás Mejorar En la vida Ahórrate tus disculpitas Me voy Hala, adiós Me voy al gimnasio Aumentaré mi fuerza Y tumbaré a todos esos tipejos Del equipo Plasma A tomar por culo Hala, se larga Así que el equipo Plasma Le ha hecho esto A entrenadores como él Me invade de nuevo El arrepentimiento Hemos sido unos necios Sí, como puedes observar Nada tengo que ofrecerte Bien... Más bien al contrario Necesito que me hagas un favor ¿Podrías cuidar de este Zorua? No, no La verdad es que te lo voy a robar Pero cuando tenga espacio Evidentemente Eh... Si cambies de opinión Pásate por aquí Bueno, es que la verdad es que le di a sí Pero porque sabía que no tenía espacio Para coger al Zorua Así que no pasa nada Aquí están Algunos ex-miembros Del equipo Plasma Un montañero también Y ahí al fondo Si no recuerdo mal Las niñeras de N N En el primer cartucho Era el rey De la organización malvada La cual dominaba Getschis en la sombra Eso sí Pero... El jefe del Team Plasma Era N Aunque al final Recondujo su camino Y... Y nada Bueno, la verdad es que No es que lo recondujera Es que realmente Él tenía otra ideología Completamente distinta Y entonces Pues al final Como su ideología Chocaba con la de Getschis Pues dejó el Team Plasma Porque le salió de las narices Así que nada Lo que voy a hacer Antes de que termine Este capítulo Va a ser Volver al centro Pokémon Una vez allí ¿Podría escribir a este Zorua? Oh, muy amable Pero me temo que tu equipo Ya está repleto Así que se siente Voy a ir al centro Pokémon Voy a soltar a De Evan Muerto en combate Muerto o asesinado No, en serio Lo hice sin querer Fue sin querer O sea, yo pensé Que no me iba a matar Con ese derribo Pensé que no me lo iba a matar Por eso Lo saqué Para que me hiciera ese daño Para que me hiciera daño Pero sin morir Y que Pues con el daño Con retroceso El Herdia se muriera solo Pero al final Bueno, cayeron los dos De hecho El Herdia también murió Murió golpeando Nunca dejo dicho Y voy a perder El brazal firme también Ya sabéis que Dentro de mis propias normas De los retos El objeto equipado El objeto equipado Por el Pokémon Que ha fallecido Pues también se libera Con el Pokémon O sea que el brazal firme También se pierde Para siempre A tomar por saco Y ahora Vamos a Vamos a Vamos a por el Zorúa Vamos a por el nuevo miembro Del equipo Y En el capítulo de mañana Gimnasio Fallenza Como veis Voy a ir a por la quinta medalla Muy rápido Solo Dos capítulos Después de Conseguir La medalla En el Gimnasio Mayólica Y aquí tenemos al Zorúa Que no va a tener mote Porque es un Zorúa Obtenido Por Por regalo Yo normalmente No soy el coger Este tipo de Pokémon Pero Vamos a contar Como que este Pokémon Es el primero de este lugar O sea El primer Pokémon Que me ha aparecido en este lugar Que es Zorúa Y por lo tanto Los pueblos también cuentan Este tipo de cosas Y como en un Evolution Lock Depende De que te salga un Pokémon Sin evolucionar Pues por eso He cambiado un poquito La norma No es una norma estricta De un Nood Lock Random Lock Evolution Lock El no aceptar regalos Así que bueno Esta vez voy a aceptar Este regalo Y me voy a quedar Con el Zorúa Y aparte es el Pokémon Perfecto para sustituir A de Evan Porque también es De tipo siniestro Y aparte está en nivel 25 Por lo que veo Lo cual está muy bien Y bueno Vamos a alevearlo un poquito Y el lugar adecuado Para que este Zorúa Gane algún nivelillo Es en el Gimnasio Pokémon De Ciudad Fallenza Así que Vale Es bueno Bueno en velocidad Y malo en defensa física Vale Me vale Que sea Bueno en velocidad Me vale muchísimo Es bueno en velocidad La defensa física No me importa tanto Ya de por si Zorúa es un Pokémon Bastante frágil Y habilidad Ilusión Ya veréis Como funciona Zorúa Los que no sepáis Como funciona este Pokémon Ya veréis Como funciona Porque es un Pokémon Interesantísimo Puede coger Al último Pokémon Cuando entra en pista Coge la forma Del último Pokémon De mi equipo Y Cuando entra en pista Sale con su forma Haciendo que el otro Pokémon Piense Que el que estoy usando Es el último Por ejemplo Pongamos por caso Que el último En este caso Fuera Cave Pues entra Zorúa Y Zorúa entraría Con la apariencia de Cave O sea que El Pokémon O sea que el rival Si no sabe Cuál es el mote De mi Pokémon Aunque en este caso Zorúa Bueno Es bastante evidente Que Zorúa Que Zorúa es Zorúa Da igual que se transforme Se va a seguir llamando igual Pero Si no tenemos en cuenta eso El Pokémon rival No podía Que haría una estrategia Para atacar a Cave Y no a Zorúa Entonces no usaría A lo mejor un ataque adecuado Y bueno Creo que voy a dejar Aquí el episodio Después de esta Explicación un poco caótica De como funciona Zorúa Ya veréis mañana Si tenemos la oportunidad De como se usa Y bueno Como ya os dije Lo dejo aquí Mañana gimnasio fallenza No os lo perdáis Así que Nada Hasta otra Compañeros